Nuestro rastro, pues no solo se inhalan a la presencia de doce bellas y talentosas mujeres, también te invito a tributo a la eterna reina que los dejó, pero que perdurará en nuestros corazones para siempre. Antes de dar inicio, quiero tomarme unos minutos para darle la bienvenida a tres juradenos que están con nosotros en este importante día. Quiero saludar a nuestra actual señorita fundación, Jocelyn Márquez de La Plata, Abraham Muñoz, director de comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado de UNAM, y a una invitada muy especial, la señora Bezabet Cornejo, madre de Caterin Camlo, que fue la de Reina de la UNAM 2014. Muchísimas gracias por su presencia, Bezabet. También queremos agradecer la presencia de María Elisa Márquez, Miss World Ecuador 2005, y la asesora de imágenes, Enrique Pasarela, de las candidatas. Asimismo, quiero darle la bienvenida a amigos y a familiares de nuestras candidatas que hoy las acompañan, para desearles éxito en este camino que oficialmente emprenden, pero que se han venido labrando desde aproximadamente un mes, tiempos en que iniciaron su preparación. A los compañeros de los medios de comunicación que están aquí, un saludo afectuoso de quienes somos parte del CAP de Durán. Previo a ustedes, que conozcan a las candidatas, quiero darle la palabra a Abraham Muñoz, quien se dirigirá a ustedes. Muy buenos días a todos, a los señores padres de nuestras hoy ya doce candidatas del certamen, a los compañeros, a las personas que les acompañan en los medios de comunicación. Quiero nuevamente dar también un saludo a la señora Benzabé, que la tenemos acá, con nosotros, también a mi chica, que es la hermana, que ha venido a Estados Unidos estos días y la está visitando aquí en Durán. Agradecer también a María Elisa por estar con nosotros. Nosotros como municipio siempre queremos mejorar y mejorar en todo lo que hacemos, y para ello siempre contamos con los mejores profesionales. A Jocelyn, que hoy nos ha podido acompañar también, y que también es parte del staff con quien estamos trabajando en este certamen de Durán. En el año 2014, el año pasado, que fue nuestro primer año de gestión como municipio, tuvimos un evento gratificante para nosotros como administración, pero por otro lado, fue doloroso con la pérdida que tuvimos de nuestra querida Caterina. Desde el primer momento, quedamos que Caterina era nuestra eterna reina, no solo dicho por nosotros, sino por la gente, por todos los durameños. Es un pasivo que durante todo el año no lo vemos nosotros podido llenar. Yo, que manejo los eventos y los diferentes actos protocolarios, en los cuales nos acompañó en uno, y luego ya no estaba, nunca he dado un paso a tener a alguien más ahí, sino más bien mantenernos ya en que estamos, está siempre, estaba presente con nosotros nuestra eterna reina. Hoy tenemos 12 jóvenes, 12 duraneñas, que buscan representar la belleza, inteligencia y los valores de los duraneños, que luego las que vamos a conocer en un momento, y van a ser parte también de una campaña que se llama Venga de Unán, en la cual invitamos a todo el resto de la provincia y también del Ecuador a que puedan visitarnos y que conozcan nuestro cartón. Pero, algo más importante de este certamen es que el certamen 2015 es un homenaje, es un homenaje justamente para nuestra querida y eterna reina Candelina Calvo. Las chicas, en cada una de las acciones que ya vienen realizando y que van a seguir haciendo, tienen presente y saben que la consigna es esa, estamos haciendo un homenaje, un homenaje que anteriormente ya lo hemos conversado, con la señora Benchavé, con Luchita, y con las personas a las que somos la familia de Cáceres. Y aquí en este momento, a pesar de que ya lo hemos hecho antes y tenemos el consentimiento, hacer una entrega formal ante ustedes, señores de los medios de comunicación y también los familiares de las 12 candidatas de este año, de la carta en la cual le damos a conocer a la señora Benchavé, que el año del certamen de Reina de Unán 2015 es un homenaje a nuestra eterna reina, la señora Caterin Calvo. Gracias Abraham, gracias señora de Osader, agradecemos su apertura, sabemos del cariño que Caterin debía al certamen y lo que para ella significaba Durán, creemos que esta es la mejor manera de homenajear y conmemorar el recuerdo de nuestra eterna reina. Gracias por permitirnos honrar su memoria. Y hoy hay 12 mujeres que también quieren honrar el recuerdo de Caterin, por ello quiero presentarlas a continuación. Ellas son las 12 candidatas a Reina de Durán. Llamamos a Jocelyn Márquez de la Plata, señorita Fundación, para que pongan las bandas, por favor. Este año hemos querido enamorar a nuestros duraneños y a los habitantes de la provincia de Guayas con estas bellas mujeres, que así como esperamos que se enamoren de ellas, creemos que a través de ellas ustedes puedan enamorarse más de Durán y de sus bondades como cantón emprendedor, solidario, lleno de encanto, con paisajes maravillosos, con la historia y la cultura. Sin más que esperar, quiero que recibamos de esta manera a nuestra primera candidata, Dominique Elizabeth Guamán Plaza. Ella tiene 17 años, Dominique estudia auditoría y sus ratos libres disfruta de la lectura, escucha música coral y le gusta compartir momentos en familia. Ella pertenece al sector céntrico de Durán. Un fuerte aplauso para Dominique. Tenemos a Karen Zulay Asentales Bonilla, tiene 20 años. Karen pertenece al grupo juvenil de suigencia, a través del cual fomenta valores y comparte enseñanzas bíblicas a los niños de diversos sectores de Durán. Ella disfruta de practicar deporte, en especial de correr. También comparte con su familia el mayor tiempo posible. Alicia Belén Proaño Guadalupe. Tiene 18 años, Belén es estudiante de administración de empresas con énfasis en ventas. Ella disfruta del deporte. Uno de sus más grandes sueños es llegar a tener una empresa multinacional. Alicia Belén Proaño Guadalupe. Jocelyn Mariela Valladares Guerrera. Tiene 22 años. Jocelyn es estudiante de comunicación social. Ella disfruta de bailar y practicar deportes para mantenerse en forma. Pertenece a la ciudadela Abel Gilbert III. ¡Aplausos! 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 Ahora tenemos a Alison Nicole Ortega Orozco. Tiene 19 años. Alison estudia ingeniería en minas, cursando su primer año. En sus ratos libres, Alison disfruta de leer y bailar. Ella pertenece al sector Ferroviaria Democrática Norte. ¡Aplausos! 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 A continuación tenemos a Joyce Maite Jiménez Sanchudia. Ella tiene 18 años. Joyce cursa el tercer año de bachillerato de ciencias. Ella disfruta de la lectura, en especial de la literatura latinoamericana. Así es como escuchar música, en sus ratos libres, ella pertenece al recreo tinta etapa. ¡Aplausos! 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 Ahora recibimos con un cuarto aplauso para Olalis Eloisa Villacrés Baez, tiene 16 años. Oralis cursa el primer año de bachillerato en contabilidad, disfruta del deporte, en especial del tenis. Uno de sus sueños es llegar, ser alcaldesa de Cantón Durán. Ella pertenece al sector de la Primavera 2. ¡Aplausos! Un fuerte aplauso para Olalis. ¡Aplausos! Ahora nos acompaña Arlette Catherine Traves Azudillo. Ella tiene 24 años, Arlette es ingeniera en gestión empresarial. En su tiempo libre, Arlette se dedica a cuidar un físico haciendo deportes. Arlette se disfruta mucho de las buenas amistades. Arlette permanece, perdón, perdón, Arlette pertenece a la ciudad de Abel Viver Primaria. Arlette, acompáñate a la ciudad de Abel Viver Primaria. Arlette, acompáñate a Olalis para que pueda poner la banda. Arlette, acompáñate a Olalis para que pueda poner la banda. Damos un fuerte aplauso a Marlette. A continuación, tenemos a Carolina Moncada Guerrero. Ella tiene 17 años. Carolina está cursando su tercer año de bachillerato cuando vive tiempo libre, le gusta escuchar música, leer y practicar recortes Ella pertenece a la ciudadela Brisas de Procarsa y representa a la Sociedad de Comerciantes de Durango Un fuerte aplauso para Carolina Ahora tenemos a Luzmila Ruiz Corlejo Ella tiene 18 años Luzmila es estudiante de Derecho Ella disfruta de la lectura en especial de las obras que tienen relación con su carrera También le gusta cocinar en sus fracos libres Luzmila pertenece al barrio María Piedad Un fuerte aplauso para Luzmila Ruiz A continuación tenemos a Ingrid Fabiola Domalá Aviles Ella tiene 20 años Ingrid es estudiante de Comunicación de la Universidad de La Paz Ella disfruta en sus fracos libres de bailar y pasar tiempo con su familia Ingrid, pertenece al sector del recreo Ingrid, por favor, acércate al dedo de Luzmila para la banda Un fuerte aplauso para Luzmila Para finalizar tenemos a Gabriela Peña del Valle Ella tiene 17 años Gabriela cursa el tercer año de bachillerato Disfruta de bailar, escuchar música y pasar tiempo con su familia Gabriela pertenece al sector de la primavera 2 Bueno, ahora pedimos a todas las candidatas Que se ponen en la parte delantera Para que tomen una foto oficial Chicas Un aplauso para nuestras 12 candidatas al certamen Reina de Durán 2015 Campeón Los que rebelen Que se ponen en la parte delantera Los que se ponen en el veto Punen por las 11 candidatas al juramento Que se ponen en la parte delantera Lo que se ponen en la parte delantera La instancia ¡Gracias! Listo, muchísimas gracias a todos los compañeros de la prensa, a los acompañantes y familiares de nuestras candidatas. Están guapas, ¿verdad? La mujer dura leña es guapa. La mujer dura leña es inteligentísima. ¿Sí o qué? Y la mujer dura leña la invita a que todos vengan a... ¿A dónde? A Durán. Enamórate de Durán. Muchísimas gracias a todos por venir. Y les recordamos también que ustedes van a tener a través de las chicas las invitaciones para estar en el evento el 36 de septiembre, donde vamos a tener artistas invitados, a Jorge Luis del Hierro, artista nacional, y a Niquillado, artista internacional. Los esperamos el 26 de septiembre a todos. Gracias. Agradecemos a todos su presencia y esperamos que este sea el inicio de un camino de éxitos para nuestras duraderas. Gracias. A la mamá de Katherine, una vez más, quisiéramos recordarle que su hija estará en nuestro corazón permanentemente. Y es una guía a seguir para cada una de estas jovencitas que ahora están emprendiendo un nuevo camino a Reina de Durán 2015. Muchísimas gracias. Ahora estoy. Por favor. Te invitamos a los que nos ayudan a la presencia de nuestras habilidades. Gracias.